Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del viernes 8 de octubre del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 9, 0 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Cuatro Ocho Cinco ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar La campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores!